mostraron lo que se llama un sizzle reel, que es como un trailer con diferentes fragmentos de diferentes cosas en las cuales se están trabajando revelaron el título del spin-off de A Quiet Place que se va a llamar A Quiet Place Day 1, día 1 interesante porque en la segunda parte ya habíamos visto, por lo menos desde el punto de vista de nuestros héroes, lo que había sucedido en el primer día que había comenzado esta invasión, pero por ser un spin-off tenemos que asumir que se va a estar enfocando en un set de personajes posiblemente una locación totalmente diferente esta película spin-off supuestamente estará llegando el año que viene y después la tercera parte dirigida por John Krasinski donde Emily Blunt va a estar regresando y todo eso tiene fecha para el 2025 el director de Day 1 es Michael Zarnowski lo cual me emociona mucho porque es el director de Pig esta película con Nicolas Cage que me pareció extraordinaria vimos unos segundos nada más de la nueva película de Transformers Rise of the Beast que estará llegando en junio del próximo año y realmente flashes nada más del protagonista Anthony Ramos que vimos en In the Heights manejando por un puente chocándose con algunos autos hay un poco de destrucción vemos por un momento los Transformers más conocidos Optimus Prime Humblebee con un diseño que tiene algo de la película de Michael Bay algo de de un estilo más similar a lo que habíamos visto en la película de Van Volvide así que como una cosa ahí un poco intermedia algo de acción muy rápido unos flashes ninguna bestia pero simplemente para decir estamos trabajando en esto muchachos tengan paciencia algo parecido se puede decir con Dungeons and Dragons Honor Among Thieves el honor entre los ladrones que estaría llegando en marzo del próximo año vimos unos segundos nada más Chris Pine Michelle Rodríguez y Reggae John Page simplemente con unas armaduras y montando caballo y una cosa un paisaje medio épico interesante porque se ve un poco más anclado si se quiere a lo que fue la otra versión que habíamos tenido de esta propiedad en el pasado pero es muy temprano realmente es muy muy temprano para sacar ningún tipo de conclusiones lo tenemos al señor Brad Pitt ¿por qué? porque es uno de los protagonistas de la película Babylon que yo les había comentado que tenía expectativas a la hora de de ver este panel porque es la nueva película de Demian Chassel realmente este muchacho es un genio nos regaló Whiplash La La Land la película First Man que realmente también me dejó un poco frío pero por lo menos en la parte de realización sigue demostrando que es un talento muy importante que hay que seguirlo muy pero muy de cerca y esta cinta está situada en el Hollywood de fines de la década de los 20 protagonizada por el señor Brad Pitt por Margot Robbie los vemos a los dos en en este vistazo que estuvieron revelando ella interpreta a una actriz que dice tú no te conviertes en una estrella lo eres o no escuchamos un poco de voiceover del personaje de Brad Pitt que se llama John Gilbert que está como en un set de filmación una historia de gladiadores algo por el estilo que dice que cuando llegaron a los actores los discriminaban y eso lo fueron cambiando y que lo que sucede en la pantalla grande realmente es importante y se ve todo bastante lujoso una especie de Great Gatsby por ahí con algunos toques de humor que me parece que le viene muy bien a esta historia que va a estar llegando a las salas de cine el 25 de diciembre en una versión bastante limitada para calificar a premios de este año y con un estreno un poco más masivo en este país del norte a comienzos del año que viene una gran apuesta de Paramount para la temporada de galardones y hay que realmente tenerla en nuestro radar ok ok pasemos al platillo principal que es lo que tiene que ver con Misión Imposible y Tom Cruise una de las cosas más impresionantes que vi en toda la convención no fue el footage no fue lo que mostraron de una película sino la presentación de un trailer sígame ok lo comenté esto en twitter es increíble ok dicen bueno Tom Cruise no pudo venir perdón porque está filmando en Misión Imposible 8 entonces nos mandó un mensaje ok lo estamos todos viendo en la pantalla grande lo primero que vemos es a Tom Cruise un poco en un plano cerrado hablando por un micrófono hay mucho ruido un poco de viento y como que está sentado arriba de un medio de transporte no sabemos si es un tren o qué y empieza a abrir un poco lentamente el plano y lo vemos que está en cuclillas así como agarrado no está en un asiento está agarrado en la parte de atrás de una avioneta una avioneta que tiene dos alas un ¿cómo se llama? en inglés un by by plane o algo por el estilo de un poco las de antes digamos y sigue abriendo el plano y está en pleno vuelo arriba de una montaña ok y está diciendo bueno perdón que no estoy allí con ustedes pero como verán estamos muy ocupados filmando una nueva película y sin cortar en ningún momento aparece atrás como unos 10 metros otro avión diferente que se pone al lado de este avión y Tom Cruise dice miren es el director Christopher McQuarrie y está Christopher McQuarrie el director está sentado en la otra avioneta que va al lado pero están más o menos juntos se vean que están más o menos cerca la una a la otra y dice sí un saludo para todos pero Tom tenemos que seguir filmando porque se nos va la luz se nos va la luz ah bueno está bien bueno un saludo para todos ok y estamos lo estamos viendo a los dos aviones así bueno chao y los dos aviones hacen un giro violento así hacia la derecha y hacia abajo y se y bajan y nos damos cuenta que estamos a no sé 400 500 metros de altura Tom Cruise obviamente estaba con alguna con una especie de Arnest Tom Cruise pero todo el mundo en el cine en el teatro dijo wow wow realmente increíble como Tom Cruise sigue con vida realmente es este es difícil saberlo pero bueno es el número uno realmente es el número uno no se lo puede discutir y esto fue antes que viéramos Top Gun porque estuvieron presentando Top Gun en esta presentación en el panel por eso fue un poquito más corto revelaron que Mission Impossible 7 se va a llamar Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 asumimos que Mission Impossible 8 se pasó a llamar Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 pero no quedó 100% claro y que la fecha de estreno estaría llegando en julio 14 del próximo año de la primera parte nos muestran el trailer realmente espectacular a mi Fallout la aprecié por el lado de la acción la historia me pareció un poquito tontita además pero acá se centran en la acción persecuciones tenemos un personaje de la primera película que está regresando que tiene como una confrontación con el personaje de Tom Cruise era el superior de Tom Cruise en la primera película y creo que es con el que tiene la conversación antes que explote el tanque de agua en la primera está regresando y también tiene una conversación un poco fuerte así con él y estamos viendo diferentes partes del mundo Europa un poco de dunas en el desierto seguimos a un tren hay algo de acción en un tren el tren se descarrila en un momento hay persecuciones de autos en un autito pequeñito amarillo con el personaje de Haley Adwell y un poco el money shot es este este stunt promocionado de la motocicleta que lo vemos de atrás lo seguimos así con la cámara de atrás a Tom Cruise que va en la moto rumbo a un risco al final de la montaña y salta por los aires y la cámara de atrás así lo sigue y vemos que obviamente no hay nada y que se va con la motocicleta y suelta la motocicleta así en el aire y corta o sea no vemos la parte que evidentemente o activó un paracaídas o va a ser una especie como de de planeamiento con con la indumentaria que tenga no no sabemos qué pero realmente fue muy pero muy impresionante tal vez más impresionante fue la presentación del trailer que el trailer en sí pero la verdad que una locura una locura total y estén pendientes a cuando están revelando todo eso porque realmente los va a impresionar si no vieron todavía ya compartí con ustedes en el canal mi primera impresión de Top Gun que me pareció muy 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 buena no la mejor película de la década como he escuchado a algunos colegas por ahí pero me cuesta pensar en una mejor versión de Top Gun 2 digo qué mucho mejor podés hacer con esa propiedad es difícil y en la forma y en en la resonancia emotiva creo que pusieron su mira y realmente se puede decir misión cumplida no voy a poder compartir mi crítica hasta creo que está como el 15 de mayo pero Top Gun realmente vale la pena próximo tema tenemos que hablar de y Gracias por ver el video.